Hola chicas y chicos, en el día de hoy les traigo una innovación, aunque ustedes no lo crean. Estuve pensando, así como uno tiene sofá, uno se sienta, la cama, la mesa, tantas cosas que uno utiliza, y dije, ¿por qué no? Les traigo esta maravilla que he hecho. Miren qué sofá más hermoso me ha quedado. Miren esta belleza. Este es un sofá, adivinen, costurero. Aquí se abre la tapa, y aquí tenemos para meter los hilos, las tijeras, los dedales, todo. Después trancamos, a la manera que tú quieras, y aquí van las agujas. No nos van a decir que no es una maravilla. Mira cómo queda. Mira cómo queda el sofá. Es bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Mira qué maravilla. Me quedé sorprendida de mí misma. De verdad, cuando uno le pone cariño y corazón a las cosas. ¿Ves qué maravilla? Otra vez les enseño por dentro. ¿Ves? Así con el fincito. Bueno, mis queridas amigas y amigos, este lindo sofá, yo lo voy a dar a ustedes, el patrón, las medidas, lo voy a explicar, como es que se hace. Por ejemplo, esto está hecho de caja de leche. Caja de leche, goma espuma, que yo le puse por dentro, por la parte de aquí atrás, por la parte de aquí a los lados. Tela, el color a su gusto. Decoración a su gusto. Yo esto lo decoré a mi gusto. Entonces, yo lo hice con cartón de leche. Ustedes lo pueden hacer con cartón normal, con cartón de cartulina, pero con cartón de leche también no como queda precioso. Tenemos que hacer cuatro cuadrados. Quince por quince, cuatro cuadrados. Dos cuadrados lo dejamos tal cual como están dos cuadrados. Y dos cuadrados de los otros, lo que hacemos es redondear esta parte que viene siendo la parte de la posadera. Vale, tenemos que hacer un rectángulo de quince por diez. Quince por diez. Y tenemos que hacer otro cuadrado de veinte por quince. De veinte por quince. Entonces, en este de veinte por quince, agarramos dos pedazos de tela, la cortamos de la misma manera que está esta. La volteamos al revés. Lo cosemos por todo el borde. Después la volvemos a voltear y forramos la tapa. Aquí la trancamos y la dejamos. Así hacemos con todos los cortes que hemos hecho sucesivamente. Entonces, la manera de armar el mueble en el siguiente. Se lo explico aquí para que lo puedan ver. Uno de los cuadrados va aquí en el centro. El de veinte por quince va aquí. Va aquí, que es la parte de donde uno se repuesta. Uno de quince por quince va así, de este lado con el lado de la posadera. El otro va así, del lado de la posadera. Va uno, va dos y va tres. Y el de quince por diez va aquí. Una vez que tengamos esto así, vamos a ir cosiendo esta parte, la parte de abajo y vamos a ir cosiendo así. Cosido, ¿eh? Y después levantamos y vamos a ir cosiendo esto. No importa que se te caiga, tú la coses así, pero es mejor que la cosas por dentro. Una vez que la cosas por dentro, te va a quedar así. La levantas, levantas, levantas la otra hoja. O sea, levantas aquí, ¿verdad? Entonces vamos ahora a explicarte lo mejor en el sofá. Este lado es el lado del cuadrado, que es la base, ¿verdad? Lo ponemos. Este es el lado de la posadera. Este es el lado de la espalda. Y este es el lado del quince por diez. Esto va de último. Que es el cojín. Va de último. Entonces, lo que tienes que hacer es coser por aquí adentro los coces los cuatro costados. Después que tú coces los cuatro costados, los subes y los unes. Y después de último, unes este. Y después decoras a tu gusto. De todas maneras, veo que está siendo un poco complicado. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un video el paso a paso con ustedes. Pero no quería que se perdiera este espectáculo de mini sofá costurero. Este es un mini sofá costurero. ¿Qué les parece? Ah, que quedó espectacular. No es por presumir. Pero cuando tú haces algo con cariño y con dedicación, todo te sale bonito. Espero que les haya gustado mi mini sofá costurero. Que les doy un diez. Y que voten arriba dedito y comentarios. Muchas bendiciones para todos. Muchos besos. Bye, bye.